Hola, soy Paola Hernández, perteneciente al área Social y Educación Ambiental ENPAS, Empresa Pública Alcantarillado de Santander. Un saludo muy especial de parte del área Social y Educación Ambiental de la Empresa Pública Alcantarillado de Santander. Sortevamente contentos por esta alianza interdisciplinar de la Universidad Pontificia Bolivariana. Hoy, 22 de marzo, en la celebración del Día del Agua, exponiéndolo a la comunidad educativa, a la planta docente, de qué hacemos en la Empresa Pública Alcantarillado para la mitigación de las aguas residuales de la área metropolitana educativa. Para la Facultad de Ingeniería Ambiental es muy importante este tipo de celebraciones como el Día Internacional del Agua. Demostramos nuestro compromiso con la conservación del medio ambiente. Hoy tuvimos la oportunidad de tener invitados al ENPAS para que nos dieran una socialización sobre lo que ellos realizan. Ahora estamos con la ingeniera Alexandra Cederón dando los resultados de su proceso de investigación. Y posteriormente tendremos el encuentro con tu Facultad para aclararles dudas e inquietudes a nuestros estudiantes. Ingeniería Ambiental UPM ¡Como los estudios son el cuadrado en agua!